Sin duda la escena que llamó más la atención en este nuevo trailer de Jurassic World Campamento Cretácico 2ª temporada es la escena de la bengala, así es esta escena en donde podemos llegar a ver como alguien está lanzando una bengala pero no sabemos quien fue y en este video vamos a tratar de teorizar y descartar a algunos candidatos quienes probablemente fueron quienes lanzaron esta bengala así que sin nada más que decir iniciamos con este video antes de iniciar y obviamente dar el ganador por así decirlo o el candidato que más se acerca al quien haya lanzado esta bengala hay que descartar a otros candidatos y vamos a iniciar a descartar al primer candidato y en esta ocasión va a ser Biosync esta empresa por así decirlo rival de y te estarás preguntando titan porque descartas tan rápido a Biosync pues esto es muy sencillo como sabemos no se nos ha dado ninguna información ni siquiera se nos ha nombrado a Biosync ni en Jurassic Park ni en Jurassic World a excepción de Jurassic World Dominion en donde se está rumoreando que daría su primera aparición así que teniendo en cuenta de que Biosync daría su primera aparición en Jurassic World Dominion no tendría lógica que lo podríamos llegar a ver en la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico ya que no se nos había mencionado nada y sería algo bastante raro que lanzaran a una empresa sin saber nada sin ni siquiera mencionarla anteriormente así que Biosync queda descartada pero antes de seguir con este video por favor suscríbete comparte el video y deja un like ahora si seguimos con las teorías el segundo candidato que va a ser descartado van a ser los mercenarios que llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom y te estarás preguntando por qué los descartas pues hay dos razones muy evidentes por las cuales estos mercenarios son descartados la primera recordemos que los mercenarios dieron su primera aparición en Jurassic World Fallen Kingdom y recordemos que esta película sucede tres años después de los acontecimientos de Jurassic World y sabiendo esto recordemos que Jurassic World Campamento Cretácico segunda temporada dará inicio días después del acontecimiento de Jurassic World e incluso las escenas que podremos o podremos llegar a ver en donde se ven este grupo de personas lo más probable es que sea a las pocas semanas ni siquiera creo que lleguen al mes y te estarás preguntando y esto qué tiene que ver pues muy sencillo si recordamos en Jurassic World Fallen Kingdom se nos deja ver que pues bueno los mercenarios ni siquiera llegaron a terminar de capturar a todos los dinosaurios y que algunos fueron incluso extinguidos por el volcán y otros ni siquiera fueron enjaulados y te estarás preguntando y esto por qué lo estás mencionando pues muy sencillo si los mercenarios aparecieran en la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico no tendría ninguna lógica de que no les diera tiempo de capturar a todos los dinosaurios y esto obviamente incluye a Blue ya que tendrían tres años para poder capturar estos dinosaurios y así llegar a los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom y por ende no tendría ninguna lógica y el segundo punto por el cual los mercenarios no llegarían a aparecer en Jurassic World Campamento Cretácico segunda temporada sería por los fallos argumentativos y los fallos de guión que tiene Jurassic World Fallen Kingdom y en especial el recinto del Mosasaurus y te estarás preguntando que en qué afectaría el recinto del Mosasaurus a la serie pues esto es muy evidente recordemos que tanto en Jurassic World como en Jurassic World Campamento Cretácico primera temporada se nos llega a mencionar e incluso llegamos a ver como el Mosasaurus y su recinto están en el centro de la isla y ni siquiera hay ninguna conexión con el mar y recordemos que en Jurassic World Fallen Kingdom mágicamente el recinto del Mosasaurus se movió hasta la orilla del mar y que incluso tiene una compuerta para que el Mosasaurus pueda llegar a salir obviamente esto es un gran fallo argumentativo y por ende un gran fallo de guión y dudo mucho que los guionistas se quieran meter con este fallo agregando a los mercenarios en la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico y obviamente también tomando en cuenta la diferencia de los tres años entre la serie y por ende Jurassic World Fallen Kingdom y obviamente el tercer candidato no quiere ni robar dinosaurios ni tampoco conseguir muestras pero puede ser quien haya lanzado la bengala y obviamente estoy hablando de Ben recordemos que Ben está alejado de los campistas y obviamente Ben y Bumpy tendrán sus propias aventuras y puede ser que en algún momento de la serie podremos llegar a ver a Ben como llega a obtener una pistola y por ende obviamente con bengalas y puede no muy lejos de ahí podríamos llegar a ver como Ben obviamente viendo al Ceratosaurus que está a punto de atacar a los campistas pues obviamente Ben lanzaría la bengala y así podría distraer al Ceratosaurus y podríamos llegar a ver este encuentro entre Ben y los campistas la verdad es que esto pues es bastante lógico ya que pues bueno Ben está alejado de los campistas y puede ser quien haya sido quien lance la bengala pero obviamente esto no resolvería la duda de quien está robando los dinosaurios en la segunda temporada de Jurassic World campamento cretácico y obviamente el candidato con más posibilidades de obviamente aparecer y robar los dinosaurios sería nada más y nada menos que Manta Corp así es esta empresa que se nos hace mención en la primera temporada de Jurassic World campamento cretácico y como podemos llegar a ver esta empresa está bastante desesperada por conseguir muestras de dinosaurios ya que incluso pues tan desesperada estaba que incluso soborno a una niña para que fuera como espía y obviamente consiguiera información y muestras para ellos y obviamente al ver el acontecimiento que sucedió en Jurassic World pues no perdería el tiempo para robar dinosaurios y obviamente pues conseguir muestras y por qué no llegar a conseguir información y si esta teoría es cierta se conectaría con otra teoría que tengo de que obviamente por qué no llegamos a ver al ceratosaurus y a los parasaurolophus luminescentes en Jurassic World en kingdom es obviamente porque Manta Corp estaría robando en la segunda temporada diferentes dinosaurios y creo que Manta Corp sería obviamente el candidato con más posibilidades de aparecer ya que si ni siquiera llega a aparecer o no se nos da un vistazo de lo que fue de Manta Corp pues la verdad es que sería pues por así decirlo una empresa desperdiciada ya que en la primera temporada se nos da una mención y pues bueno es evidente que en la segunda temporada exploraremos más sobre esta empresa y como pues bueno estaría robando dinosaurios y sería bastante interesante llegar a ver esa reacción de los campistas de tratando e incluso podríamos llegar a teorizar que estaría salvando a los dinosaurios en algún momento de la serie pues bueno chicos la verdad es que esta escena deja bastante que pensar y pues nada quiero que acá abajo en los comentarios me pongas qué opinas de todas estas teorías que te acabo de dar estás de acuerdo o crees que bueno uno de los anteriores candidatos tiene más posibilidades de aparecer en vez de Manta Corp quiero que acá abajo en los comentarios me pongas todo y pues muchas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal y muy atentos a próximas teorías y a próximos vídeos ya que si ya se viene la segunda temporada de Jurassic World campamento cretácico que se estará estrenando el 22 de enero y antes de llegar a esa fecha estaremos lanzando bastantes teorías y obviamente después de esa fecha se vendrán muchas más teorías y obviamente antes del lanzamiento de Jurassic World Dominion estaría acompañando con muchas más teorías y obviamente después del lanzamiento de Jurassic World Dominion lanzaremos muchas más teorías así que pues nada déjenos los likes compartan suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta luego chicos